Bueno amigos, ya estamos en la segunda parte de la pizca del sabor, ya tenemos nuestras papas y tenemos los huevos ya en cocción. Lo que vamos a hacer en este momento es la deliciosa salsa huancaína. ¿Qué necesitamos para eso? Media taza de leche evaporada, o sea que más o menos un poquito más de la mitad de la lata de leche. Agregamos el queso fresco, vamos a agregar dos paquetes de galletas, ¿eso para qué es? Para que espese, ¿ok? Eso le va a dar espesor a la receta. Lo cortamos con la puntilla, eso nos va a servir para darle espesor. Cada país tiene su forma de espesar, por ejemplo en México se espesa con la masa que nosotros generalmente utilizamos para las tortillas. Así que cada quien espesa de forma diferente. Esta receta pues es tradicional que se tiene que espesar con la galleta. Lo vamos agregando, un poco más de galleta. Por acá. Y lo que vamos a hacer en este momento pues simplemente agregar el jalapeño. Si usted tiene pues ají amarillo mucho que mejor, sale mejor agregar el ají amarillo. Vamos a agregar la mitad del jalapeño. Vamos a ver qué tanta intensidad le puede dar. Un toque de colorante amarillo para darle el color pues que tiene clásica esta receta. Y vamos a proceder a licuarlo. Cerramos. Muy bien. Bueno, ya lo tenemos enroscado y vamos a proceder a licuar. Hacemos presión y comenzamos a licuar. Tiene que tener una consistencia bastante espesa, eso es lo que nosotros estamos buscando en esta receta. Ok. Ya tenemos nuestra salsa preparada. Tiene que tener esa textura y ese color. Perfecto amigos, vamos a apagar. Ya nuestras papas prácticamente ya están. Como lo vamos a ver, si la papa al pullarla se viene para abajo, ya pues prácticamente ya está. Ok. Vamos a retirar también, esa es parte para la decoración, los huevos. Ponemos uno por acá y otro por acá. ¿Cómo se sirve este plato? Pues este plato se sirve sobre una cama de lechuga, así de fácil. Vamos a comenzar. A retirar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar un huevo para que endure? Pues alrededor de nueve minutos más o menos. Y así vamos nosotros a poder manipularlo bien como nosotros querramos. Ok, ya quitamos el cascarón de los huevos. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar las aceitunas, que también son parte de esta receta. Es para resaltar los colores. Es suficiente con tres aceitunas. Lo único que vamos a hacer es cortarlas de esta manera. Ya tenemos las aceitunas. Vamos a cortar los huevos también. De esta manera. También lo vamos a cortar acá. Ya tenemos prácticamente preparada toda la receta. Y si usted quiere aprender a cocinar más, yo lo invito a que se inscriba a Garnish, Escuela Internacional de Cocina. Garnish, Escuela Internacional de Cocina. Un pensum completamente diferente. Ahora con nuevos diplomados, gerencia de bebidas y alimentos, mixología y mucho más. Recuerde también, diplomado de chef internacional y de chef pastelero. Respaldados por organizaciones internacionales 2519-6734, 2519-6734, Garnish, Escuela Internacional de Cocina. Bueno, ya tenemos prácticamente toda nuestra receta. Así que vamos nuevamente con la receta en pantalla. Vamos a necesitar media taza de leche evaporada, dos papas. Vamos a necesitar dos huevos. Vamos a necesitar cuatro onzas de queso fresco. Seis aceitunas negras. Dos paquetes de galletas saladas, lechuga, cilantro, ají amarillo. Si no encuentran el súper, podemos sustituir por jalapeño. Y un colorante para ese colorcito amarillo, en el caso que no encontremos el ají. Y eso es todo lo que vamos a necesitar para esta buenísima receta. Bueno amigos, es así como terminamos otra buenísima receta. Gracias arriba mi gente y por supuesto, la pizca del sabor con el chef Urias. Hicimos una deliciosa receta, unas ricas papas a la guancaína con una versión salvadoreña. Recuerde sintonizar Arriba Mi Gente de 8 de la mañana a 11. Y si usted se perdió esta receta, lo invito a que se suscriba al canal de YouTube Arriba Mi Gente. Señores, nuestras deliciosas papas a la guancaína. Que las disfruten mucho. Cuídense, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!